Yo soy Marco Campos, soy trabajador polivalente, soy mucamo y camillero del servicio de quirófano del Hospital Castro Rendón, votado delegado en la Asamblea de Autoconvocados de mi hospital y como referente también de la interhospitalaria de la provincia de Neuquén. Sí, las medidas de fuerza siguen. Lo que levantamos fue la acción en Arroyito, en principio, porque consideramos que estaba cumplido lo que habíamos ido a hacer, visibilizar más aún el conflicto que venimos teniendo los trabajadores de la salud, que durante el año pasado, mientras atendíamos a los pacientes, hacíamos frente a la pandemia, mientras estábamos en la trinchera, como nos llamaban desde el gobierno, nos robaban el sueldo, precarizaban a nuestros compañeros y lo peor de todo es que cuando llegó la pandemia al sistema de salud, empezaron a fallecer compañeros en nuestros servicios. Hay compañeros que ya no van a poder volver por las secuelas que les dejó el virus y todo eso lo fuimos callando, lo fuimos aguantando para ponerle el cuerpo a la primera línea a donde se nos había llamado. Mientras pasaba eso, bueno, esto, nos congelaron el sueldo, nos pagaron en tres cuotas el aguinaldo, nos negaron un acuerdo que ya estaba firmado por el mismo gobierno y a la hora de que los aplausos del gobierno se convirtiera en un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo y todo, nos ofrece un 12%, que después se convirtió en un 15% y aumento en el trabajo extraordinario. Eso es de lo más perverso, teniendo en cuenta que los trabajadores de la primera línea, los que estamos en la trinchera, no podemos estar dando esta nueva pelea, pasar por lo mismo que pasamos el año pasado o peor, pensando que no vamos a llegar a pagar el alquiler, que no vamos a llegar a fin de mes. Entonces la indignación por todo esto, por el maltrato, por el destrato de parte del gobierno que nos dio la espalda, generó una bronca enorme, pero más bronca aún fue también cuando nuestros propios representantes sindicales, desconociendo las asambleas de los trabajadores de la salud, también nos dieron la espalda, porque firmaron un acuerdo, y esto hay que decirlo, firmaron un acuerdo con gente, con dirigentes sindicales que no tienen ni idea lo que pasamos los trabajadores de la salud durante el año pasado, no tienen ni idea, no tuvimos ni tiempo de llorar a nuestros muertos, se murieron amigos, familiares, se murieron compañeros en nuestros propios servicios. La verdad que es bastante crudo lo que pasamos los trabajadores y trabajadoras de la salud durante el año pasado, y sentir esto de que no nos reconoce, que nos invisibilizan, esa es la indignación, esa es la indignación que hay hace más de un mes entre los trabajadores de la salud, y que por suerte se transformó en una organización, que se transformó en una organización democrática, en asambleas, en hospitalarias, con delegados votados desde las bases, ¿Cuántos hospitales estuvieron hoy? Mirá, y es difícil de decirlo, porque en un momento, bueno, estaban ahí compañeros de Rincón de los Sauces, de Andacoyo, de Chocada... Ah, es toda la provincia. ¿Eh? Toda la provincia. Sí, 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 en un principio, mirá, te cuento un poco, para hacer un poco de historia... Claro, no es solamente, perdoná, no es solamente en la ciudad de Neuquén, vino toda la provincia. No, 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 para nada, nosotros al principio, cuando fueron las primeras asambleas por la propuesta del gobierno, más de 20 hospitales rechazaron esa propuesta. Cuando llegó al plenario de ATE, hubo un solo voto en contra y no era de salud. Entonces, eso también generó muchísima bronca. A todos esos 20 hospitales que empezamos con las medidas de fuerza, se fueron subiendo cada vez más. Hoy somos cerca de 40 centros de salud y hospitales que estamos en medidas de lucha. Villa de la Angostura, San Martín, Cucunín, Piedra del Blay, Pila, Cutralcó, Cenillosa, Lotier, Bucarroldán, el Castro Rendón, los centros de salud de Metropolitano, Añelo, Chañá, Rincón de los Sauces, Andacoyo, Chomalal, Las Colbertadas, el Huecú, el Cholar, Zapala. Mediáticamente, el gobierno logró, por lo menos dentro de la opinión pública, más permeable a los medios empresariales, tirar la idea de que ustedes eran un grupo muy chiquito. Sí, 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 también tiraron la idea de que éramos un elefante con el que no se podía bailar. No somos un grupo chiquito, somos los trabajadores de la salud. Ahí tenemos mucamos, caminilleros, camas administrativas, técnicos, médicos, enfermeros, choferes, compañeros de ropería, no sé, es transversal. Los compañeros, la mayoría incluso son afiliados a ATE, pero que vieron esto de la traición en las asambleas, la sufrieron como una traición muy profunda, porque votamos de verdad, que votamos por nuestra dignidad, y cuando llegó el horario, la hora de la definición, nuestra dignidad no valió nada. No valió nada. Entonces, ahora que nos den la espalda, que nos desconozcan, tenemos todo en regla. La medida de fuerza está denunciada oportunamente el 2 de marzo por ATE Nacional. Después presentamos las notas debidas a la Subsecretaría de Trabajo, a la Subsecretaría de Salud, a los directores de los hospitales y centros de salud. Fuimos a Casa de Gobierno, estuvimos ahí haciendo permanencia, pidiendo audiencia con Marina Merlo, e hicimos una audiencia pública en la legislatura, la cual no fue... Todo el bloque del MPN no fue... Después... Pero sí, sí aparecían para los aplausos en la legislatura, los aplausos a las 9 de la noche, aplausos que desde la comunidad nosotros la verdad que lo valoramos y lo sentimos de verdad, pero de ellos, del gobierno, creemos que era todo para el circo, para sentirse bien con ellos mismos, porque la verdad que desde el principio tuvimos que pelear nuestros barbijos, nuestras máscaras, armar nuestros protocolos, prepararnos para lo peor, y bueno, y eso es lo que hoy también hace hervir la sangre de los trabajadores, que durante un año nos hayan aplaudido, y que haya sido solo para la televisión, o sea, solo para quedar bien, porque durante todo un año nos congelaron el sueldo, y hoy llegamos a este momento impuñados por ellos, pero la organización que nos estamos dando los trabajadores y las trabajadoras es una organización que está reviviendo la democracia más pura, la asamblea, los delegados elegidos en nuestras propias asambleas, los mandatos en la asamblea, la posibilidad de poder hablar, proponer y que se vote tu propuesta, es algo que hace mucho lo habían liquidado de las construcciones estas, y además también estamos peleando por nuestros compañeros eventuales, hay miles de eventuales que entraron durante la pandemia, que también pusieron el cuerpo y expusieron a su familia a este maldito virus, y parece que todo eso no hubiese existido, ahora es una ola que es mucho más cruda y mucho más profunda que lo que fue el año pasado, y nosotros tenemos que volver a ese lugar, tenemos que volver a la primera línea, a esa trinchera de batalla, pero ¿y cómo vamos a volver y cómo vamos a concentrarnos en darle lo mejor a la comunidad, a nuestros pacientes, que es donde nosotros tenemos que estar, si estamos bien, si llegamos o no llegamos a fin de mes? Te hago la última, ¿esto cómo sigue? Porque, digamos, no va a haber corte total, eso ya fue descartado, ahora va a haber actividad de concientización, festivales, pero en términos políticos, ¿qué lectura estás haciendo? Con tanto tiempo ya de conflicto y con esta negativa permanente del MPN, de no dar chance a discutir qué va a pasar con los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Mirá, nosotros entendemos ya a este punto que no se trata de una cuestión de plata, que nuestra pelea va mucho más allá y que lo que estamos, lo que se está peleando es una pelea política para que el MPN reconozca el trabajo que hicieron los trabajadores y las trabajadoras de la salud, pero que ellos prefieren, incluso a costa de generar una crisis sanitaria histórica, profunda, o en medio de una pandemia, prefieren sostener a la burocracia sindical, prefieren sostener a esa pata que tienen que les contiene la bronca de los trabajadores, porque sin eso no podrían consolidar el robo al salario de todos los trabajadores, que implica no reconocer el aumento de la inflación que hubo el año pasado. Entonces, en este momento nosotros queremos, estamos peleando nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras de la salud, versus la soberbia de este gobierno, que lo único que quiere es sostener a una burocracia sindical que le hace los favores de contener la bronca que hay entre los trabajadores. Entonces, sabemos que va a ser una pelea dura, y dentro de eso nosotros tenemos votadas actividades para esta semana. Esas actividades votadas para esta semana se llevarán a cabo o no, dependiendo de la respuesta que tengamos del gobierno. Nuestros nombres, nuestros documentos, nuestros números de teléfono, están a disposición del gobierno, ellos lo tienen. Lo tienen el secretario de Trabajo, están en la Secretaría de Salud, nos conocen, a mí me conocen, en el caso de Rendón me pueden ubicar en cualquier lado. No hay ninguna imposibilidad de comunicarse con nosotros. Se puede comunicar con nosotros, puede haber una mesa de negociación, nosotros estamos dispuestos. Ahora, que no la haya, va a llevar de nuevo a situaciones como la de hoy. Va a llevar de nuevo a situaciones como la de hoy. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la salud, hacemos lo que decimos. Nosotros planteamos un corte, lo llevamos adelante. Si llega, si no hay respuesta del gobierno, si no hay respuesta de Vanina Merlo, si no hay respuesta de Omar Gutiérrez, los reglamos los trabajadores de la salud, los trabajadores vamos a volver a las calles. Vamos a volver a las calles y nos estamos preparando para que esto sea largo. Nos estamos preparando con fondos de huelga, rodeándonos de solidaridad de la comunidad, de los sectores de lucha, de los compañeros de Ceramita, de los compañeros de la TEM, de los compañeros de las organizaciones sociales que están aportando a nuestros fondos de huelga para que los descuentos, que es la única respuesta que estamos teniendo de parte del gobierno, no sean la causa del quiebre de esta lucha. Nosotros vamos a ir a Buenos Aires, vamos a nacionalizar aún más este conflicto. Vamos a marchar con la comunidad, vamos a seguir teniendo nuestras asambleas, vamos a seguir articulándonos como interhospitalaria de acá para adelante. Nosotros vamos a seguir peleándonos, vamos a bajar los brazos. Los que vivimos el año pasado no tienen ni idea de cómo nos sentimos. Me quedé pensando, para cerrar, en esto de que ya es innegable la alianza entre la dirigencia sindical y el gobierno. Sí, 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 sí. Es innegable. O sea, no hay otra forma de explicar de por qué se comieron el 40% del sueldo de todos los trabajadores estatales y docentes del 2020. Porque ahora están negociando solo el 2021. No se habla de lo que pasó en el 2020. En el 2020 no tuvimos un aumento en todo el año. Todo lo contrario, hasta nos pagaron en cuotas. Entonces, la única forma que eso suceda es con una alianza entre la burocracia sindical y el MPN. Que ya no hay forma de distinguirlo, digamos. Son la misma cosa.